Regresamos con nuestra metróloga Elena Tabraue que nos trae su informe completo sobre las condiciones del tiempo. Adelante Elena. Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Bueno, durante este miércoles hemos tenido temperaturas frías sobre nuestra área. Filadelfia ha reportado solamente 39 grados de temperatura máxima. Continuamos con temperaturas por debajo de lo normal sobre nuestra región. Monholly en esos 38 grados. Trenton, Nueva Jersey también en los 38 grados. Los Atlantic City en esos 38 grados. Así que temperaturas sobre nuestra área oscilando entre los 36 y los 39 grados. En todo nuestro país, miren cómo han estado las temperaturas máximas este miércoles. Chicago con 29 grados solamente. Temperaturas bien frías sobre el centro del país. Un frente frío se está desplazando sobre la zona de Oklahoma. Ha traído un descenso en las temperaturas también para Kansas City. Denver en Colorado solamente 26 grados de temperatura máxima. Las condiciones se van a mantener secas aquí en Filadelfia. Y sobre el sur de nuestro estado durante las próximas horas. Aunque en el norte, al norte de nuestro estado de Pensilvania. Los límites entre Pensilvania y Nueva York están nevando en estos momentos. Pero en nuestra región continuaremos con condiciones secas hasta el jueves en la noche. Que otro sistema de baja presión se va a estar desplazando al este de nuestra área. Y va a traer esa precipitación invernal sobre nuestra región. Estará nevando desde el jueves en la noche hasta el viernes en la mañana en gran parte de nuestra área. Pero resumiendo, ¿cómo van a estar las condiciones para mañana? Cuando los niños vayan hacia las escuelas en la mañana. ¿Cómo van a estar las condiciones aquí en Filadelfia? Bueno, vamos a tener el cielo mayormente despejado durante la mañana. Temperatura fría. Se espera la temperatura sobre las 7 de la mañana en esos 35 grados. En la tarde, cuando recojan a los niños, cielos mayormente soleados. Pero todavía las temperaturas estarán por debajo de lo normal. En los 40 grados, afortunadamente, durante mañana jueves en la tarde. Todavía condiciones secas en nuestra área. Despedimos nuestro autobús escolar para ver cómo estarán las condiciones en el resto de nuestra región. Bueno, mañana máximas oscilando entre los 40 y los 44 grados. En el pronóstico extendido, como les dije. Precipitación invernal a partir del jueves en la noche. Y las temperaturas descendiendo para final de semana. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo.